Una situación muy común y a la vez incómoda es cuando tratas de conectar dos equipos de audio entre sí y te das cuenta que no tienen las mismas entradas y por consecuencia no los puedes acoplar. Esto sucede muy a menudo cuando las personas quieren conectar por ejemplo su tv digital ultramoderna y el mini componente o amplificador de audio que han tenido desde siempre y descubres que no cuenta con una entrada digital de audio y al final resulta que no se puede hacer la conexión directa entre ellos de la manera más fácil y rápida como se había pensado en un principio. Qué cosas no? Hola mi nombre es Julio César y te doy la bienvenida a este canal no olvides suscribirte el icono aparece aquí abajo. Para este tipo de casos hay una solución muy práctica y es el convertidor de señales de audio digital analógicas o sea que podremos conectar por ejemplo nuestra tv blu-ray o consola de videojuegos a una radiograbadora o mini componente estéreo tradicional incluso a una bocina portátil como siempre lo haremos juntos en nuestro tv buscaremos la salida óptica de audio digital ahora simplemente insertamos nuestro cable óptico con firmeza para que no se salga checamos que la señal esté pasando a través del conductor esto lo sabremos porque se verá el otro extremo en color rojo ahora conectamos la corriente a nuestro convertidor y ubicamos el extremo de la entrada digital óptico de la entrada digital óptica ahora insertamos el cable óptico con firmeza para que no se salga y listo hasta aquí bastante sencillo no te parece por el otro extremo del convertidor ubicamos la salida de audio y podemos ver que es terminal tipo rca estéreo antes de conectar algo revisamos cuál tipo de terminal de entrada tenemos en nuestro equipo de sonido en este caso utilizaremos una bocina compacta muy básica buscamos qué entrada tiene y podemos ver que se trata de una entrada del tipo mini plug 3.5 milímetros estéreo bueno en este momento ya sabemos el tipo de cable que necesitaremos y lo tendremos a mano ahora sabemos que utilizaremos un cable con terminal rca estéreo por un lado y mini plug 3.5 milímetros estéreo por el otro extremo ahora simplemente insertamos un extremo del cable en la salida del convertidor haciéndolo firmemente el otro lado en el equipo de sonido y revisamos que esté bien conectado para que no se salga seleccionamos la entrada correcta y listo ahora ya podemos escuchar nuestra tv blu-ray o consola de videojuegos en nuestro equipo de sonido aunque éste no tenga una entrada digital y nuestro dilema fue resuelto rápido y fácil qué cosas no bueno mi nombre es julio césar y te doy las gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte muchas gracias me llamó para hacer parte de videoclip el señor pornografía la de pornografía es un modelo profesional por favor, por favor, para que vengan, quieren, le escuchan ok, entonces yo participé, claro, porque me dijeron sobre el videoclip y es trabajo para mí porque como modelo que soy trabajo, modelo trabajo, modelo trabajo, modelo i a